Einstein dijo, no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Observa tu vida actual. ¿Qué problemas tratas de resolver? ¿A qué aspiras? ¿A metas nuevas? ¿Un cambio de carrera profesional? ¿Transformar tu salud o atraer al amor de tu vida? La mayoría de las personas comete el error de intentar lograrlo con el mismo nivel de conciencia. Y si pudieras ascender al siguiente nivel, o incluso llegar al último nivel, tu forma de resolver problemas y tu forma de enfrentar la vida cambiaría por completo. Sé extraordinario. Es el programa insignia de Mindvalley. Es el programa que te muestra cómo ascender a nuevos niveles de conciencia, que yo llamo niveles 3 y 4. Cuando comienzas a operar desde esos niveles, todo se ve más claro. Y todos tus problemas comienzan a desaparecer. De repente, cada aspecto de tu vida comienza a mejorar. Este programa es tan poderoso que no se puede catalogar. Escucha las historias de los graduados del programa. Una es Bianca Andrescu, graduada de este programa, que a la edad de 19 años, derrotó a Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos, y dijo que mi trabajo le había ayudado a lograrlo. Están surgiendo en los medios de comunicación historias de personas exitosas que utilizan estas ideas. Desde estrellas del R&B, que usan las pautas de meditación de este programa antes de sus conciertos, hasta atletas olímpicos de Estados Unidos, a quienes he entrenado en persona. Te advierto que este no es un programa de desarrollo personal. Es un programa de disrupción personal. Está diseñado para romper con la visión actual del mundo y sacarte de la autocomplacencia. Esto es necesario, porque para trascender al siguiente nivel de conciencia, debes pasar por lo que llamo la destrucción armoniosa. Es el momento en que examinas tu vida actual y desechas los elementos que ya no te sirven. Solo así podrás pasar al siguiente nivel. Te diré que sucederá en este viaje. Sé extraordinario es un desafío de Mindvalley que dura 30 días. Cada día recibirás una breve lección, que dura entre 5 y 10 minutos, y que cambiará tu identidad propia, tus hábitos, tu comportamiento y tu actitud ante la vida. A medida que tu conciencia despierta, recibirás meditaciones y prácticas avanzadas para operar en ese nivel superior. El programa comienza con un periodo de preparación en que aprenderás los principios de la ingeniería de la conciencia. Es material adicional y no tienes que esperar al comienzo de las lecciones. Si aún no has estudiado conmigo ingeniería de la conciencia, tendremos una lección en la que te haré un resumen y aprenderás las prácticas centrales para truquear tus creencias, eliminar las que ya no deseas y cambiarla por las creencias de las personas más exitosas. También aprenderás a optimizar tu sistema, la forma de optimizar tus hábitos diarios para conseguir más en menos tiempo. Después comienzan las nueve partes del programa. En la primera comprendes los diferentes niveles de conciencia y cómo avanzar al siguiente nivel. Aprenderás cómo transformarte tan rápido que los amigos que no has visto en el último mes tendrán que volver a conocerte. En la segunda parte aprenderás cómo ascender al estado supremo de la existencia humana. ¿En qué estado del ser funcionan los hombres y mujeres que logran tanto éxito en el mundo? Hablo de personas como Steve Jobs u Oprah. Aprenderás mi teoría de cómo llegar allí. En la tercera parte comenzamos el viaje. Hablaremos de un concepto llamado felisciplina. Aprenderás control emocional total. Comprenderás que tus emociones amplifican lo que deseas del mundo. La mayoría de las personas no saben controlar sus emociones. Yo te enseñaré las mejores prácticas científicas y espirituales para mantener tu estado emocional en perpetua felicidad. A esto lo llamo felisciplina. La disciplina de hacer que la felicidad sea tu estado emocional principal. Sigamos con la cuarta parte. Aprenderás el segundo factor necesario para funcionar como las personas más exitosas del mundo. Cómo crear una visión poderosa. Aprenderás cómo obtener claridad. Tener una visión de 360 grados y volverte más atrevido. Nuestra visión del mundo y nuestra manera de desenvolvernos en él provienen del nivel en que nos encontramos. Cuando asciendas al siguiente nivel, tu visión no tiene más opción que expandirse. En este punto comienzas a pensar a otro nivel. Eres atrevido. Eres revolucionario. Ya no sigues las reglas del espacio cultural y los dictados de comportamiento de la sociedad. En este punto, te enfrentarás a una dificultad. Los demás van a criticarte. Tratarán de sabotearte. Por eso, en la quinta parte de este programa, aprenderás el arte de ser injodible. Ser injodible significa que estás seguro de ti mismo y puedes darte todo el amor que necesitas. Ya no dependes de los halagos y la crítica de los demás. Te vuelves menos dependiente y, por lo tanto, tus relaciones mejoran. Te vuelves inmune a las críticas y juicios ajenos. Vives según tus propias reglas. Se te da la libertad de sacudir al mundo según como tu alma quiere expresarse. En la sexta parte, y con estas nuevas habilidades de felisciplina, visión de futuro y ser injodible, te enseñarán a crear visiones ambiciosas para avanzar y prosperar en tu carrera. Aprenderás a dejar huella en el universo. Todos tenemos un don que está esperando ser liberado. Mientras comienzas a pensar en estas visiones ambiciosas, también debes crear soluciones completamente nuevas y una nueva forma de vivir, necesarias para llegar a este punto. Los mayores artistas, inventores y creadores del mundo saben la solución para llegar hasta ese punto mucho más rápido. Ellos saben aprovechar la intuición. Aquí comenzamos a entrar a las dimensiones más espirituales de este programa. Por casi dos décadas he estudiado y explorado la intuición. En este programa aprenderás las mejores herramientas para aprovechar la intuición humana para acelerar tu intuición, creatividad e inspiración. Te convertirás en esa persona que innova en el trabajo y consigue cambiar el rumbo de la empresa. Te convertirás en ese inventor o artista que crea obras que cambian la vida. La intuición te lleva a esas visiones audaces más rápido de lo que imaginaste. Cuando puedas canalizar tu intuición, la siguiente habilidad que aprenderás es el arte de transformar la realidad. A medida que profundizas en este programa, comenzarás a ver que la realidad es transformable. Los antiguos hindús hablaban de maya o ilusión. Puedes transformar esa ilusión. He estudiado estas ideas por 20 años, y me han ayudado a incorporar magia a mi vida. Te enseñaré una de las técnicas más poderosas para transformar la ilusión de la realidad. Esta parte del programa se llama Transformando la realidad. Muchísimas personas exitosas usan en secreto las herramientas de este programa para tener ventaja. Cuando aprendas a usar todas estas herramientas juntas, queremos asegurarnos que las usarás para el bien, para ser una fuerza para el bien. Debes conectarte a tu alma y despertar tu conciencia humana. En la novena parte, aprenderás a aceptar tu propósito. Comprenderás tu razón de ser y avanzarás hacia una visión tan pura que tu alma deseará manifestarla en este planeta. Este programa está basado en la ciencia y en la espiritualidad avanzadas. Como fundador de Mindvalley, he tenido acceso a las mentes más brillantes del mundo. He aprendido y estudiado de los pensadores más revolucionarios que colaboraron con la plataforma de Mindvalley. Sé extraordinario. Reúne las mejores prácticas que he aprendido a lo largo de mi viaje de 20 años. Se compone de todo lo que he aprendido sobre el diseño de aprendizaje y de formación para crear el programa más transformador que existe. Creé este programa educativo para ser el más valioso que se puede ofrecer a un ser humano. Lo hice para mí mismo y para mis hijos. Ahora, tú también puedes acceder a él. No tienes que decidir ahora. Pruébalo. Puedes explorar el programa, hacer los ejercicios de preparación y solicitar un reembolso si sientes que este programa no es para ti. Si te interesa estas ideas, anímate y únete al desafío con el enlace situado en la descripción.